Un cariñoso saludo y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a entender las situaciones complicadas que has vivido o la situación de vida que estás viviendo ahora mismo. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar, imaginas que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, dejas que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Deja que con el aire se vaya toda tensión. Siente tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relaja los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. relajas el cuero cabelludo todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado más y más con cada inspiración haces que la luz y la relajación se extiendan a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico siente tu cuerpo mental lleno de luz tus pensamientos en calma dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones más y más con cada inspiración la relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental tu cuerpo emocional se llena de luz te sientes en paz en amor en equilibrio y armonía más y más más y más cada vez los ruidos exteriores ya no te molestan al revés hacen que te sientas más y más relajado relajada más y más en paz centras tu atención en una esfera de luz en una esfera de luz un palmo por encima de tu cabeza ahí está tu octavo chakra la conexión con tu yo superior con la atención puesta en esta esfera de luz con la atención puesta en esta esfera de luz repites mentalmente yo abro mi canal a la luz pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo pido también la presencia y la ayuda de los ángeles de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos siente la presencia de los ángeles a tu alrededor siente su ayuda su fuerza y su amor vas dejando que su presencia suavemente te ayude a elevarte más y más cada vez tu vibración más y más elevada cada vez y una paz más y más profunda en tu interior te sientes completamente relajado relajada completamente en paz observa ahora una gran pantalla de cine delante tuyo en esta pantalla se va a reproducir esa situación que deseas entender o tus circunstancias actuales de vida o quizás prefieras dejar que sea tu alma quien te muestre lo que más necesitas entender en este momento observa observa esas imágenes observa sientes en ti las mismas emociones que viviste en ese momento pero ahora estás seguro estás segura ahora bajo la superficie de emociones sientes en ti una profunda paz ahora te atreves a sentir cualquier emoción observa observa recuerda la situación y siente que te da miedo que te da miedo que temores se despiertan en ti a sentir a sentir en ti a sentir en ti la situación a sentir o o o o o o ¿En qué otras situaciones has sentido las mismas emociones? Los mismos miedos. Los mismos miedos. ¿Qué creencias, qué ideas se reflejan en todas ellas? ¿Qué creencias, qué ideas se reflejan en todas ellas? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué miedos, qué culpas despiertan? ¿Qué cualidades te ayudan a despertar? ¿Quizás la fuerza, la constancia, la paciencia? ¿De qué manera aumentan tu luz? ¿Qué es lo que todo esto te enseña? ¿Qué? 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 ¿Qué miedos te hace esto soltar? ¿En qué manera esta situación te hace más libre? ¿Qué? 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 Deja que tu alma te susurre las lecciones que hay en todo esto que te enseña. Gracias por ver el video. 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 Que la luz suavemente vaya entrando en tu interior. La luz deshaciendo el miedo, la culpa, toda creencia errónea y limitante. Deshaciendo todo bloqueo. Siente la luz llenándote. La confianza vibrando cada vez con más fuerza en tu interior. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo vivir esto con éxito. Yo puedo. Puedo aprender de todo ello. Yo puedo. 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 los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del uno al tres. A la cuenta de tres abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. Uno. Dos. Saliendo poco a poco, empiezas a moverte. Tres. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta, completamente en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Muchas gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.